Buenos días. Nos acompaña hoy la consejera de Familia para dar cuenta de algunos de los acuerdos del Consejo de Gobierno que atañan a su consejería. Hoy volvemos al formato telemático por las condiciones de incidencia de la pandemia en nuestra comunidad, lo que nos permite estar con todos ustedes, con todos los medios de forma telemática, dado el número de medios que están acreditados. Procuraremos ser breves en nuestra exposición de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, hoy día 5 de noviembre. En primer lugar, la Consejería de Sanidad destina 3,4 millones de euros a la contratación del Servicio de Rehabilitación Psicosocial. Se trata de contratar esta asistencia sanitaria que se realiza en régimen ambulatorio en los centros de día de la comunidad para personas con trastorno mental grave y prolongado atendidas en León, El Bierzo, Palencia y Zamora. La Consejería de Sanidad también destina 1,7 millones de euros de inversión en suministros sanitarios y equipamiento para Segovia y Valladolid destinados a la compra de apósitos, curas, lentes, viscoelásticos y a financiar el arrendamiento y el mantenimiento de los equipos necesarios para el implante de estos últimos materiales clínicos en esta provincia. La Consejería de Empleo destina 1,9 millones de euros a las universidades públicas para financiar prácticas no laborales de jóvenes recién titulados en empresas de Castilla y León. Se trata de destinar este dinero con el objetivo del desarrollo de programas de prácticas dirigidas a jóvenes titulados universitarios y de formación profesional para intentar fijar el mayor número de población, el mayor número de empleo en las empresas, en el territorio de la comunidad, mejorando su cualificación profesional y su empleabilidad a los jóvenes que han acabado recientemente, finalizado recientemente sus estudios. También se dedican 400.000 euros desde la Consejería de Empleo para financiar la contratación de desempleados en los municipios de las zonas rurales más deprimidas de la provincia de Ávila. Se trata de financiar la contratación de un total de 377 desempleados, preferentemente procedentes del sector agrario. También la línea política de fomentar el empleo en nuestras zonas rurales y fijar población. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza la firma de convenios con las nueve diputaciones provinciales por un valor total de 4,2 millones de euros para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y poder integrarlas de sí en el parque público de alquiler social. Los convenios forman parte de la agenda para la población 2010-2020, se enmarcan también en el programa Rehabitare y se destina un total de 4.264.000 euros a este programa. Tienen en la nota divididas por diputaciones la cantidad total y el desglose entre lo que aporta la consejería y cada una de las diputaciones que, como saben, se aporta al 50%. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente notifica la declaración de emergencia para la adquisición de 200.000 test de detección por COVID-19, de test de antígenos. Lo explicará mejor la consejera la nueva estrategia de detección de antígenos de segunda generación y para 100.000 vatas sanitarias que forman parte del almacén de reserva estratégica que, como todos ustedes saben, cuenta con equipos de protección para más de tres meses, lo que nos permitiría continuar trabajando sin incidencias, aunque hubiera una nueva rotura de stocks a nivel internacional. Forman parte de las acciones y las estrategias planificadas desde la desescalada para hacer frente a la pandemia en nuestra comunidad. También se contratan 1,2 millones de euros para la contratación de servicios de mantenimiento y gestión del transporte a la demanda. Se trata de financiar las siguientes actividades, que son la operación de la central de reservas, el housing o alojamiento de los equipos de la central de reservas, el plan de mantenimiento de los sistemas de información del transporte a la demanda en nuestra comunidad, que, como ustedes saben, es parte importante de la actividad de esta consejería. También la Junta aprueba el contrato de suministro de carburantes para los 89 vehículos de medio ambiente en la provincia de Vila, total de 372.000 euros. Una subvención de 100.000 euros para el servicio eléctrico a la base de telecomunicaciones en Peñalma de Santiago, en León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también aprueba una subvención de 14.000 euros para la difusión del undécimo premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 600.000 euros para adquirir elementos de diagnóstico de diferentes enfermedades animales por el método de PCR. La Consejería de Economía y Encienda destina 308.000 euros para el suministro de gas natural en los edificios de las delegaciones territoriales para 2021. Se supone una bajada del precio del coste, perdón, de un 16% más barato que el ejercicio anterior. Se aprueba también la licitación de los servicios de cafetería y restaurante en los edificios del Centro de Soluciones Empresariales y el Parque Tecnológico de Huesillo. Y, por último, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior destina 18.750 euros para financiar la actividad de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en Castilla y León, que, como todos ustedes saben, agrupa a varias de estas organizaciones no gubernamentales que se dedican también en estos tiempos tan difíciles a cuidar de aquellos que, más allá de nuestras fronteras, pasan situaciones de necesidad. Sin más, paso la palabra a Isabel. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Verónica. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno dos acuerdos por parte de la Consejería de Familia, presentados por la Consejería de Familia, que lo que pretenden es facilitar aún más la vida de los ciudadanos, la vida de las personas de Castilla y León. Por un lado, hemos aprobado el anteproyecto de ley de modificación de la renta garantizada de ciudadanía, de manera que ésta sea compatible con la prestación del ingreso mínimo vital. Como ustedes recordarán, el ingreso mínimo vital se aprobó por parte del Gobierno de España durante la pandemia, tratando de dar solución a los problemas de las familias más necesitadas, cosa que hasta el momento hemos constatado, hemos comprobado que no está siendo así totalmente en Castilla y León. En Castilla y León hay 36.908 familias que han solicitado el ingreso mínimo vital, según los últimos datos del Ministerio del 16 de octubre. De ellas, 6.888 han sido beneficiarios de esta prestación, 5.588 denegadas y 9.026 inadmitidos. El resto todavía están sin tramitar. De estos, 3.004 son perceptores de renta garantizada de ciudadanía. Será la circunstancia de que hay familias perceptoras y beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía que cobran menos con el ingreso mínimo vital. Ya lo hemos puesto de manifiesto, ya lo ha ido contando el vicepresidente y portavoz en diferentes consejos de gobiernos que ha habido que ir aprobando subvenciones para suplir esa diferencia. Un total hasta el momento de 459 familias por importe de 340.000 euros. Con el anteproyecto de ley que hoy aprobamos, lo que se permite es la compatibilidad de nuestra renta con el ingreso mínimo vital. Es decir, en estas situaciones, en estos casos, que las familias cobren menos con el ingreso mínimo vital que lo que cobraban o que lo que tenían derecho con la renta garantizada de ciudadanía, la Junta de Castilla y León les garantiza que no va a ser así y se los garantiza por ley. Les garantiza que cobrarán como mínimo lo que venían cobrando hasta el momento. Eso es lo que aprobamos hoy con la ley, con el anteproyecto de ley de modificación de la renta garantizada de ciudadanía y que remitiremos a las Cortes para su tramitación. De la misma manera, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León sobre la teleasistencia avanzada. El objetivo de la Junta de Castilla y León es que la teleasistencia avanzada sea un derecho para todos los ciudadanos, para todas las personas mayores que lo necesitan en Castilla y León, que sea gratuita. Hasta el momento hay 26.000 personas que se benefician de la teleasistencia actual en la comunidad. De ellos, 14.000 tienen reconocido algún grado de dependencia. La teleasistencia avanzada es un avance importante, es un gran paso. Somos la primera comunidad que la regula, somos la primera comunidad que la ordena y tiene objetivos tan importantes y avances tan importantes, más allá de la aparatología que se puede instalar, detectores de humos, detectores de movimientos, sensores de caídas. Es decir, pasamos del botón a toda una serie de aparatos que se instalarán en los domicilios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven allí, para promover que las personas mayores se queden en su casa, que las personas dependientes puedan permanecer más en su casa recibiendo esos servicios de proximidad y, sobre todo, articula una plataforma, articula a través de la llamada telefónica la posibilidad de las peticiones de citas a través de la teleasistencia avanzada, la posibilidad de un control de la salud de la persona que vive en su domicilio a través de esta plataforma de teleasistencia avanzada, que se le recuerden a estas personas las citas, por ejemplo, y que haya una interconexión entre la historia social, la historia clínica y la historia hospitalaria de esas personas. Algo que durante la pandemia se consideró imprescindible, la teleasistencia se recibían o se realizaban, mejor dicho, 13.500 llamadas a la semana y con la toma en consideración de esta proposición de ley es un nuevo paso hacia esa posibilidad de que las personas mayores se queden en su domicilio con la tranquilidad que eso supone también para todos sus familiares. Gracias. Verónica. Buenos días a todos. Llevamos 260 días desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial, 11 días desde que se declara este nuevo estado de alarma y 13 días desde que se instaura el toque de queda en nuestra comunidad. Hoy yo quiero agradecer a todas aquellas personas a las que la toma de decisiones para intentar, de alguna manera, con medidas no sanitarias, reducir el contagio, están siendo afectadas a nivel social, a nivel económico. Les quiero agradecer su comprensión, les quiero agradecer su colaboración y estoy absolutamente segura que con estos esfuerzos probablemente vamos a conseguir el controlar esta epidemia y justo después, cuando consigamos superar esto, habrá, esperemos que un repunte de la economía, como decían esta mañana algunos expertos en economía. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 1.364 casos positivos. El total de casos acumulados en la comunidad de Castilla y León es de 96.595 casos. Si analizamos por provincias, vemos que en Ávila ha habido 58 casos nuevos en las últimas 24 horas. En la última semana, 587. Su tendencia es creciente. En Burgos, 188 en las últimas 24 horas. Última semana, 1954. Leve crecimiento. León, 175. 1556 en la última semana. Estabilización. Valencia, 111 en las últimas 24 horas. Última semana, 734. Tendencia decreciente. Salamanca, 178 en la última semana, 1.435. Leve descenso. Segovia, 84 en las últimas 24 horas. Última semana, 233 en las últimas 24 horas. Última semana, 283. Tendencia discretamente creciente. Valerolid, 475 en las últimas 24 horas. En la última semana, 2.517. Ligero descenso. Zamora, en las últimas 24 horas, 72 casos. Última semana, 793. Tendencia creciente. En la última semana, por lo tanto, hemos declarado 10.188 casos. La situación de la comunidad sigue siendo grave. Pese a que, a nivel nacional, somos la quinta comunidad en incidencia acumulada 14 días con 819,65 casos por 100.000 habitantes, siendo la media nacional 528,75 por 100.000 habitantes. Pero, desde el toque de queda y ya desde hace muy pocos días, estamos viendo una tendencia a frenar la grave subida que estábamos viendo a partir del 1 de octubre y sigue habiendo crecimiento, pero esa curva se está aplanando. Con lo cual, yo quiero decir claramente que los esfuerzos que muchísimas personas están haciendo pueden servir y, desde luego, animo a que continuemos. Y digo esto porque el índice de reproducción, que es ese de contagiosidad, que es uno de los indicadores que valoramos, está en el momento actual en 1,01. Tenemos que conseguir bajar por debajo de 1. Desde el 23 de octubre habíamos tenido una tendencia creciente que se vio a los 10, 14 días reflejado en el incremento de personas que ingresaban en el hospital o que ingresaban en las UCI, pero a partir de ese momento y con todas las medidas que se están tomando todos los días, pues vemos que la RT de nuestras provincias se está bajando. Avila tiene 1,18, Burgos 1,11, León 1,06, Valencia 1,06, Salamanca 0,99, Segovia 0,90, Soria 1,06, Valladolid 0,83 y Zamora 1,10. En cuanto a la incidencia acumulada en las provincias de la comunidad, señalar que en estos momentos la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes es alta, sigue siendo muy alta, Ávila 659, Burgos 1,055, León 712, Valencia 925, Segovia 464, Soria 538, Salamanca 893, Valladolid 759 y Zamora 910. En cuanto a la epidemia acumulada de las capitales de la incidencia acumulada, Ávila 822, Burgos 1,379, León 827, Palencia 892, Segovia 507, Soria 459, Salamanca 1,180, Valladolid 740 y Zamora 931. El resto de municipios de la comunidad con más de 20.000 habitantes presentan las siguientes incidencias a 14 días, Aranda de Duero 858, Arroyo de la Encomienda 693, Labuna de Duero 1,003, Medina del Campo 555, Miranda de Ebro 551, Ponferrada 827, San Andrés del Ralanido 845. Las áreas rurales continúan teniendo una incidencia muy alta. En estos momentos existe transmisión comunitaria generalizada y por eso pedimos al conjunto de la población que limitemos al máximo los contactos independientemente de donde vivamos. Durante la primera ola el medio rural pareció estar muy protegido, pero ese hambre que hemos tenido todos de normalidad, de intentar la necesidad de estar juntos los unos y los otros pueden ser uno de los motivos que ha hecho que en el momento actual la siembra en nuestra comunidad sea absolutamente generalizada. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 1.600 pacientes COVID ingresados a nuestros hospitales, de ellos 1.395 en planta y 205 en la UCI. Esto supone una ocupación general en planta del 73%, siendo COVID el 24% y en las UCIs extendidas la ocupación general es del 71% del total de camas habilitadas, que son 379, estando ocupadas un 65% por COVID. A día de hoy tenemos 745 brotes que vinculan a 6.549 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 35 personas. Queremos enviar nuestro más sincero pésame, nuestras condolencias a los familiares y amigos de estas personas. En las últimas 24 horas hemos dado 190 altas. En la última semana hemos realizado 56.244 pruebas, de las cuales 49.263 eran PCRs y 6.981 test de antígenos. Tenemos una tasa de pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes de 2.669,88, siendo la media nacional 2.513 y nuestra positividad es del 21,38%. Como bien saben, el pasado martes el presidente de la Junta anunció una nueva serie de medidas que limitan la actividad económica y limitan contactos sociales que entran en vigor esta noche. La situación epidemiológica y sanitaria de nuestra comunidad nos obliga a tomar medidas cada vez más restrictivas, ya que comprobamos que con las anteriores el número de contagios por el momento no se contiene, aunque si bien es cierto, desde el toque de queda estamos empezando a ver cierta contención en esa subida de contagios que teníamos todos los días. El toque de queda se mantiene, el cierre perimetral al menos durará hasta el próximo día 9 de noviembre, por lo que este fin de semana no podremos salir de la comunidad salvo por los motivos tasados. La situación epidemiológica tiene su reflejo en la situación hospitalaria a las dos o tres semanas, es decir, que las personas que están ingresando en estos momentos a nuestros centros son personas que se habían contagiado semanas atrás. Nuestros centros hospitalarios ya están soportando una sobrecarga importante y nuestra previsión es que en las dos próximas semanas esta situación pueda empeorar, salvo que seamos capaces de seguir manteniendo y bajando esa RT que nos habla de la contagiosidad, de que una persona contagia a menos de otra persona y con eso tendremos una tendencia al descenso. Y estamos precisando la apertura de nuevos recursos asistenciales, como el Divino Valles de Burgos, donde ayer ya ingresamos 10 personas, todas ellas personas, pacientes en situación leve. Y la próxima semana podremos ya empezar a utilizar, si es preciso, el edificio de Rondilla en Valladolid. La situación es grave. Existe una transmisión comunitaria en numerosos puntos de nuestra comunidad, especialmente en algún municipio en el que estamos viendo que hay una alta prevalencia. Pero ha habido una buena noticia desde un punto de vista de detección y es que la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que los antígenos de segunda generación son antígenos que no solamente tienen valor, validez diagnóstica para aquellas personas que son sintomáticas, es decir, que tienen fiebre y tienen síntomas de coronavirus, sino que también pueden detectar a personas asintomáticas. Y esto tiene especial valor en aquellos sitios donde hay una elevada prevalencia de enfermedades. Esto nos ha hecho apostar por la estrategia de hacer antígenos masivos de segunda generación a gran escala en aquellos sitios y en aquellos lugares en los que vemos que existe una tasa importante de incidencia acumulada, pero también una disminución de la trazabilidad. Si tenemos una trazabilidad por encima del 70-80%, eso es muy buena noticia, pero si tenemos una trazabilidad por debajo del 50% es cuando estamos perdiendo el vínculo epidemiológico, cuando ya no podemos hacer bien el seguimiento. Y aquí es donde van a entrar de manera masiva esta detección de antígenos. De momento hay sitios donde se está organizando en el momento actual, que son San Andrés del Rabanedo, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, se están organizando para poder hacer estos antígenos masivos. Se comunicará en los procedimientos que vamos a utilizar y cómo se harán las convocatorias y antes, evidentemente, hablaremos para organizarlo con nuestros alcaldes. En este tema yo quiero también agradecer a la Consejería de Fomento todo el apoyo que van a dar a esta iniciativa a través de protección civil. Ayer tuvimos una nueva reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que todos los consejeros de Sanidad y el Ministro de Sanidad señalaron la preocupación por la situación que vive el conjunto del país, pero todas y cada una de las comunidades autónomas, incluso aquellas que tienen menos incidencia acumulada, como puede ser Canarias, saben de lo cambiante que es esta situación y la preocupación que a todos nos genera la gran circulación que está teniendo en estos momentos el virus. En esta ocasión volví a solicitar una unidad de criterio. Creo que es absolutamente fundamental que las medidas que tomamos todos sean proporcionadas, pero sobre todo sean unánimes y sean conjuntas en todo el Estado. Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte y tenía que viajar por todas las comunidades autónomas, probablemente tuviera que llevar un gran libro de instrucciones sobre cuándo es el toque de queda en esta comunidad. ¿Puedo ir a comprar aquí? ¿Puedo ir a una peluquería aquí? ¿Puedo ir a...? Entonces, esto a mí me parece que es absolutamente necesario que tengamos una homogeneidad y una unidad de criterios. Y el segundo elemento que nosotros, bueno, en este apartado había varios consejeros como Asturias, Aragón, Ceuta o Melilla, que hacían la misma reivindicación que hice yo. También insistí mucho, como llevo insistiendo ya desde hace muchos días, la necesidad de construir esa herramienta jurídica que nos permita, si fuera necesario, si la situación epidemiológica y sanitaria así lo aconsejara, determinar el confinamiento programado. Esto no quiere decir que a día de hoy queramos el confinamiento programado, porque creemos que las medidas que se han ido tomando están teniendo impacto y hay que dejar que las medidas, para poderlas medir, pasen diez o catorce días. Pero si vemos que la tendencia vuelve a ser alta, que no conseguimos un control, es muy importante saber que contamos con la herramienta legal dentro del estado de alarma que nos permita hacer el confinamiento programado. Otro de los elementos que yo transmití ayer en la reunión y que a mí me preocupa enormemente, tenemos un problema de profesionales. Y es evidente, lo teníamos antes de la pandemia en algunas especialidades y en algunas profesiones y ahora mismo con la pandemia se ha hecho mucho más evidente. Y por este motivo también llevo en muchas reuniones del Consejo Interterritorial pidiendo convocatoria extraordinaria, o al menos una convocatoria que no vaya más allá del mes de febrero, en la que se haga un cálculo y una planificación lo más correcta posible, lo más adecuada a las necesidades que tiene nuestro país en cuanto a especialistas. Es muy importante que contemos con profesionales sanitarios suficientes y desde luego evitemos ese problema que llevamos años teniendo, porque esto es un problema crónico en el que hay especialidades que están en superávit, especialidades que están bien, pero especialidades en déficit. Y son muchas y, por lo tanto, es importante que estas medidas las podamos tener encima de la mesa. No se trata de incrementar la totalidad o muchas plazas, se trata de decidirlas bien, correctamente, por comunidades autónomas y por especialidades. En cuanto a la campaña de la gripe, a fecha de 1 de noviembre ya habíamos vacunado a 409.538 personas, 286.511 son mayores de 65 años y también, y es una buena noticia, hemos vacunado ya a 3.765 embarazadas. Estamos teniendo una altísima demanda en la campaña de vacunación y ayer otra de las demandas que planteé al Ministerio de Sanidad es la necesidad de tener más vacunas de la gripe. Hemos repartido más de 750.000 vacunas en todos nuestros centros. Desde luego, hay que vacunar a las personas que son grupos de riesgo, pero estamos detectando que hay una gran sensibilización a la vacunación por la gripe y queremos y le hemos pedido al Ministerio de Sanidad que nos proporcione más vacunas para poder dar respuesta a esta campaña. Otro dato importante y otro anuncio importante es que en las próximas semanas vamos a realizar un nuevo estudio de seroprevalencia junto con el Ministerio de Sanidad. En el primer estudio que realizamos al mes de mayo, los resultados arrojaron que teníamos un 6,9 de nuestra población, en torno a 165.000 ciudadanos de Castilla y León que habían padecido COVID. Es muy importante ahora saber cuántas personas han tenido COVID. Esta segunda ola, que se está comportando de una forma diferente a la primera, hace que estos datos y estos estudios sean muy importantes y este estudio nos va, de alguna manera, a ayudar a comprender y a ver cómo ha evolucionado nuestra seroprevalencia, cuántas personas han pasado la enfermedad, porque de alguna manera eso nos indica si nos estamos encaminando poco a poco a la inmunidad natural o tenemos que, de alguna manera, pues seguir pensando en la gran importancia que va a tener, porque la va a tener la vacunación del COVID. Pero, mientras tanto, el conocer cuál es nuestro nivel de inmunidad adquirida durante todas estas semanas es muy importante. El 16 de noviembre se comienza el trabajo de campo de la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia que se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre. Previamente, a partir del próximo lunes 9 de noviembre, tendrá lugar la fase de captación de los participantes seleccionados para el estudio en Castilla y León, llamadas telefónicas y citaciones. Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía para que, en el caso de que sean citados, por favor, colaboren con nosotros. Desde luego, lo hicieron en la primera etapa de este estudio de seroprevalencia y estoy convencida de que lo harán también en esta segunda etapa. También, otra de las grandes iniciativas que queremos tomar, porque creemos que es trascendente y también gracias a la colaboración de la Consejería de Fomento, es la toma de muestras y análisis de aguas residuales en residencias de mayores para podernos anticipar a la aparición de los brotes en estos centros. Si detectamos que hay un pequeño incremento o la aparición del coronavirus en un colector que salga de una determinada residencia, nos permite, con tiempo, hacer una intervención mucho más directa sobre esa residencia. Se van a tomar muestras en 663 residencias. Se hará un cálculo hecho ahora de unas 100 tomas diarias para cubrir todos estos centros. Las personas mayores son personas muy vulnerables y queremos protegerlas de todas las maneras posibles. Antes de pasar a dar lo que intento hacer todas las ruedas de prensa, que es mandar mensajes, quiero mandar otro mensaje de agradecimiento a los donantes de sangre y quiero seguirles pidiendo cosas. Por favor, necesitamos donaciones para A positivo, A negativo y Cero negativo. Estoy segura que contaremos con su colaboración, que es absolutamente imprescindible porque, como ustedes saben, la sangre no tiene ningún otro sustituto y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible la solidaridad de todas las personas en relación a este tema. Sé que todos estamos cansados, que incluso hasta la Organización Mundial de la Salud le ha puesto un nombre y le llama el síndrome de fatiga pandémica, que es un actazgo creciente entre todos nosotros hacia una situación que, bueno, pues que evidentemente nos puede generar cierta desesperanza porque sabemos que va a durar meses, pero está claro que vamos a salir de esta. Tenemos que tener claro que no podemos nunca perder la esperanza que vamos a ser capaces entre todos de sobreponernos a esta terrible situación, que debemos de resistir y que solamente unidos y cumpliendo correctamente las normas vamos a ser capaces de salir de esta situación. Aprender a convivir con esta situación, a tener cambios en nuestras maneras de hacer las cosas y combatir la fatiga pandémica con confianza va a ser absolutamente necesario. Tenemos que ser conscientes de los riesgos que existen, tenemos que ser conscientes que tenemos un virus que no podemos atacarle de ninguna otra manera que minimizando el contagio. Y esto depende que disminuyamos el contacto entre todos nosotros y que intentemos mantenernos en nuestras respectivas burbujas domésticas. Jugamos con mucha desventaja contra el virus. Es una guerra en la que no combatimos con tanques y solamente podemos combatirnos con medidas de prevención. Lavado de las manos, la mascarilla, el distanciamiento social y en esta época que se aumenta tanto el contagio porque estamos en espacios cerrados, la ventilación de hogares y estancias comunes es importantísimo. Quiero volver a decir que no tenemos que esperar a tener una legislación que nos permita hacer el confinamiento domiciliario. Tenemos que intentar practicar el confinamiento inteligente. Es decir, ser conscientes de la gravedad de la situación y que nos quedemos en casa con la menor interacción social posible durante el mayor tiempo posible y más en invierno cuando las reuniones familiares y sociales se hacen en espacios cerrados y no siempre bien ventilados. Debemos evitarlo. También debemos ser conscientes de que incluso nuestros convivientes más próximos pueden ser vectores de transmisión y que en caso de que cualquiera pueda presentar síntomas compatibles con el coronavirus se lleven a cabo las medidas de aislamiento, la ventilación adecuada de la casa y la distancia social preventiva para evitar el contagio intrafamiliar que es el sitio en el que más estamos detectando los contagios. Los contagios junto con los que son sociales y familiares son los que se llevan casi el 60-70% de nuestros contagios. Quiero también recordar a los ciudadanos la conveniencia de descargar y utilizar las aplicaciones RadarCovid que ya es compatible a nivel europeo. En el momento actual hay 5 millones de descargas en Europa y desde Europa nos dicen que si conseguimos 8 millones de descargas la probabilidad de que la herramienta sea una herramienta muy útil aumenta de manera exponencial. Por lo tanto, animo a todas las personas, animo a todo el mundo que se descargue esta aplicación. Así como la aplicación SACIL Conecta que nos permite pedir una cita de forma ágil incluso para nuestros mayores si tienen algún tipo de dificultad para manejar las tecnologías, pues evidentemente algún familiar o algún conocido les puede ayudar a hacerlo y además tiene la gran ventaja de que los resultados de las pruebas que hacemos están en SACIL Conecta y podemos consultar esta herramienta para conocer la situación en la que estamos. A pesar de que estamos en una situación muy compleja, a pesar de que estamos viviendo una pandemia terrible, nunca conocida por nosotros, desde luego por ninguno de nosotros, a pesar de todo quiero mandar un mensaje de esperanza. Esto va a acabar. Vamos a terminar venciendo con toda seguridad a este virus. Estamos trabajando todos nosotros para que esto sea con el menor número posible de bajas, con el número posible de fallecimientos y de ingresos. Pero evidentemente es evidente que solos no lo podemos hacer. Va a acabar. Aunque nos lleve tiempo, no debemos de perder nunca la esperanza. Hay un horizonte. Hay un horizonte de vida en la que recuperaremos economías, recuperaremos salud y recuperaremos muchas cosas. Pero la única manera de conseguirlo es hacerlo todos juntos. La mejor vacuna en estos momentos somos todos y cada uno de nosotros. Debemos de ser conscientes de lo que tenemos en juego. Mascarilla, lavado de manos, metro y medio y medio y ventilación, es clave en estos momentos. Saldremos de esta porque no estamos solos. Debemos tener fortaleza de ánimo, paciencia y salud. Volveremos a disfrutar con toda seguridad de las pequeñas cosas. Ayer me comentaba una conocida, no nos dábamos cuenta de lo felices que éramos. Volveremos a serlo, volveremos a viajar y sobre todo nos volveremos a abrazar. Entre todos y juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. En un día como este, en el cual entran en vigor nuevas medidas restrictivas esta misma noche, también queremos dar un mensaje de tranquilidad y de confianza a los sectores afectados. Somos plenamente conscientes de la dureza de las medidas y somos plenamente conscientes de que no es suficiente una estrategia restrictiva. Por eso, todas las medidas que hemos estado tomando durante todos estos días de testear las residencias, como bien ha explicado la consejera, más de cien análisis a las residencias cada día. Vamos a poder hacer un análisis a seiscientas residencias semanales para prevenirlo. Las arcas de NOE que están funcionando, que ya están alojando a la gente para mejorar el aislamiento. Todo el trabajo de desarrollo de los test de antígenos de forma masiva. Todo el trabajo que se está haciendo en nuestros hospitales para mantener la actividad del futuro estudio de seroprevalencia, que nos va a permitir mejorar nuestras estrategias. Todas estas estrategias no restrictivas tienen que tener la misma importancia. Y, con respecto a los sectores afectados, decirles que vamos a aprobar el plan de choque con inmediatez. Hay más de setenta y tres millones de euros destinados al plan de choque. El 17,3 por ciento de las operaciones financieras y apoyo que ha realizado esta Junta, más de cuarenta y dos millones, se han destinado también al sector de la hostelería a los sectores más duramente castigados. Pero sabemos que no es suficiente. Por esa razón, hoy la consejera de Empleo e Industria y el consejero de Cultura han dirigido una carta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que les haremos llegar a los medios, solicitándole la puesta en marcha también de un plan de choque para el sector de la hostelería, que tenga en cuenta sus necesidades específicas, tanto por la dureza como por lo prolongado, de las restricciones. Nosotros no nos aportamos de nuestras responsabilidades, vamos a apoyar a los sectores, pero también creemos que hay algo importante que reseñar en estos días. No puede ser que el Gobierno eluda su responsabilidad en este tema. No puede ser que el Gobierno decida, usted toma las medidas, usted paga las indemnizaciones. Esa es una estrategia de ilusión de responsabilidades que creemos que no es admisible. No por el daño, el perjuicio político que haga las comunidades autónomas, sino por el daño que se hace a sectores que son esenciales, sectores que no son culpables de nada más que de tener unos locales en los que han extremado las medidas, pero donde se junta mucha gente y que nosotros nos vemos obligados a cerrar por las medidas, por las condiciones epidemiológicas. No porque nadie no haya cumplido con su trabajo, sino porque es ahí donde más gente de distintos grupos se junta. Es ahí donde nosotros, Europa, todas las comunidades, todo el mundo entiende que hay mayor riesgo. Por tanto, lejos de demonizar o de responsabilizar a ningún sector, queremos decir hoy, y quiero decirlo claramente, estos sectores no son responsables, no son culpables. Lo que tienen que ser es ayudados por las Administraciones, ayudados por las Administraciones a todos los niveles, económico, municipal, nacional. Y lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente responsables durante estas semanas para conseguir la vuelta a la actividad en el menor tiempo posible. Esto es lo que hoy queríamos decirles en un día tan especial como hoy y, sin más, estamos a su disposición para responder las preguntas. Buenos días. Iniciamos ya el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y vamos a dar paso, en primer lugar, a Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Quería saber un poco hasta cuándo se puede esperar a esa herramienta que solicitaban ayer al ministro Illa para poder establecer los confinamientos domiciliarios y si en Castilla y León puede darse también el caso que está anunciándose en Cataluña de que los alumnos, con la vigilancia de los profesores, se puedan hacer las pruebas de antígenos. Bueno, en principio yo creo que no tenemos que tomar ninguna medida más de momento hasta que no pasen 10 o 14 días de las últimas que hemos tomado, excepto que se diera un desastre en cuanto a la situación epidemiológica de momento. La tendencia se estabiliza, por lo tanto, esperamos que esta medida pueda estar, desde luego, a partir del día 9, estaría muy bien tener esta medida. Yo espero y yo quiero pensar que, a pesar de lo que se nos dice, se pueda estar trabajando en esta medida en los servicios jurídicos del ministerio. La segunda pregunta era si nos parecía lo de las autótomas en niños. Hombre, a mí me parece complejo. A nosotros la estrategia que vamos a seguir ahora es hacer los test masivos de antígenos y hacerlos con profesionales de manera centralizada y ofertando aquellos sitios donde hay problemas de trazabilidad, ofertándolo de manera más general. Yo no sé si a una persona, a algunos de ustedes que me están escuchando, le han hecho una PCR, pero no es una prueba fácil en el sentido de que no es cómoda, es molesta y hacérselo uno a uno mismo es complejo y siendo un niño, pues más todavía. Pero, bueno, me imagino que se habrá analizado la oportunidad de esta medida. Nosotros la estrategia que vamos a utilizar es más la detección del coronavirus en aguas fecales, sobre todo dirigido a las residencias y los antígenos masivos, que afortunadamente ya la Organización Mundial de la Salud nos dice que pueden servir para asintomáticos y nos parece que puede ser más interesante. Hay que dejar claro que nosotros trabajamos no para llegar al confinamiento, sino todo lo contrario. Trabajamos para evitarlo. Todas las medidas que hacemos son para evitar el confinamiento, porque a veces pareciera que nosotros trabajamos para lo contrario de lo que trabajamos. Lo que sí que queremos es tener certeza, seguridad, ser capaces de programar y que si esta circunstancia llegase, fuese con el menor daño, la mayor anticipación y la mejor organización posible. Pero todo lo que estamos haciendo es justo para evitar esa situación. Hoy tenemos datos un poco esperanzadores. Saben que nos gusta ser prudentes. A mí me gusta especialmente ser prudentes. Vamos a esperar, pero vamos a esperar y seguir trabajando, seguir trabajando todos. Continuamos con Rubén Hernández, de Televisión Castilla y León. Cuando quieras, Rubén. Adelante. Rubén, tienes que encender tu micrófono. Ahora. Nos han contado que la situación parece que, aunque sigue siendo grave, mejora ligeramente, que se está aplanando algo la curva. No sé si ahora mismo, con estos últimos datos, podemos decir que la idea del confinamiento está un poco más lejana, porque parece que el mensaje, bueno, pues se ha suavizado un poco respecto al de los últimos días. Y luego, por otro lado, y hablando también de los test, se ha hablado de esa posibilidad en Cataluña de los test en los centros educativos. No sé si Castilla y León va a dejar la posibilidad de que esos test los hagan profesionales, por ejemplo, en las farmacias, tal y como ha pedido la Comunidad de Madrid al Gobierno. Bueno, en cuanto a que el mensaje es más suave, es porque evidentemente hemos visto que esa tendencia de pendiente iba directa a una tasa de ataque muy elevada y hemos visto que 10, 12 días después del toque de queda, pues se está aplanando. Entonces, esto hace pensar que, bueno, a lo mejor no es necesario el confinamiento, pero si de algo yo no me fío para nada, y esto lo he aprendido a sangre, sudor y lágrimas en estos últimos meses, es del coronavirus. Y como no nos fiamos nada del coronavirus, tenemos que estar preparados para todas las situaciones. Pero evidentemente, como dice el portavoz del Gobierno, estamos preparando, estamos trabajando justo para lo contrario, para que no se dé el confinamiento, para evitar el confinamiento. Entonces, y por eso pedimos la colaboración de todo el mundo y por eso hacemos medidas no sanitarias y por eso hacemos medidas sanitarias. El tema de las farmacias, yo creo que es algo que los propios consejos de farmacia están descartando, porque las tomas que hay que hacer son tomas que es conveniente que sean hechas por profesionales y por eso vamos a organizar la toma de los antígenos de segunda generación a personal asintomático en aquellos sitios donde veamos que la incidencia es alta con una trazabilidad por debajo del 50%. Cuando eso se dé, lo que hacemos es poner una estrategia y una convocatoria masiva a toda la población para que acuda para hacerse los antígenos. Y, bueno, según el resultado de los antígenos, se hará uno PCR y se harán o no aislamientos o cuarentenas. La siguiente persona en intervenir es Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, adelante. Hola, buenos días a todos. La pregunta es para el vicepresidente o la consejera, como prefieran. No sé si ante la respuesta del ministerio al tema de los confinamientos domiciliarios, más allá de lo que nos están diciendo, que es una opción, pero no sé si se plantean, como hicieron con el caso del toque de queda, si se plantean llegar a tomar la medida incluso no estando esa herramienta disponible para la comunidad autónoma. Podemos contestarlo los dos, yo empiezo, si te parece. Vamos a ver, nosotros en un momento determinado considerábamos que el toque de queda con determinados amparos legales podíamos hacer esa petición y, de hecho, la hicimos, pero el Tribunal Superior de Justicia, con buen criterio, nos dio la razón en cuanto a que existían indicios claros de datos epidemiológicos y sanitarios para tomar esa decisión, pero consideraban que no teníamos las herramientas suficientes. Por lo tanto, nosotros por eso queremos tener una herramienta, por eso llevamos pidiéndola meses, tener herramientas, incluso un cambio de marco legislativo que nos permita el hacer determinadas intervenciones que son necesarias y que nunca se van a tomar de manera alegre, sino siempre de la mano de los criterios sanitarios y epidemiológicos. Entonces, nosotros esperamos que ese estado de alarma que ya tenemos definido se amplíe de alguna manera y permita que se puedan tomar las decisiones si estas fueran necesarias. Óscar, si me permites que te responda con una de mis citas favoritas, hay un día para cada cosa, hay un día para cada cosa, dice la Iglesia Estés, todo tiene su tiempo bajo el sol, hay un tiempo para bailar, hay un tiempo para guardar luto. Llegará el día, ahí llegará su tiempo y tomaríamos las medidas que sean necesarias y trabajamos para que ese día no llegue. Creo, de todas maneras, que Óscar se había quedado con una pregunta pendiente. Óscar, puedes intervenir aún, ¿eh? Sí, por matizar esto último, entonces el vicepresidente nos confirma que sí que la tomarían en el llegado del supuesto de que no existiera esa herramienta. Y la pregunta para la consejera de Familia era para que nos explique cómo está en esta segunda ola el problema que surgió en la primera con el traslado de los residentes a los hospitales. No sé si nos puede detallar cuál es el criterio que se está siguiendo actualmente, si todas las residencias están suficientemente medicalizadas y cuántos traslados al hospital se han producido desde el inicio de la segunda ola. Gracias. Bueno, ha sido un buen intento, Óscar, pero no he confirmado nada. Sí, el traslado a los hospitales se produjo en la primera ola y se está produciendo en esta nueva ola. Siempre, según el criterio médico, en la primera ola se trasladaron más de 5.000 personas a los hospitales provenientes de las residencias. Y en esta ola los números exactos de las personas que han sido a los derivados a los hospitales no los tengo aquí en este momento, pero se les está dando la atención que requieren en función de los criterios que establecen los profesionales sanitarios, que son los que los tienen que establecer. Seguimos ahora con Sonia Díez, de la Agencia Europa Press. Adelante, Sonia. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas, una para la consejera de Sanidad. No sé si nos… Bueno, para la consejera de Sanidad o para el vicepresidente, no sé si nos pueden detallar si descartan algún confinamiento perimetral de algún municipio o de alguna provincia por el alto grado de incidencia. Y, en segundo lugar, para el vicepresidente, quería preguntarle por cambiar un poco de tema sobre las elecciones en Estados Unidos, estos primeros resultados que se están conociendo. Gracias. Bueno, en relación al confinamiento perimetral, de momento no tenemos previsto tomar nuevas decisiones. porque tenemos que evaluar las que tenemos ya puestas en marcha. Hasta que no pasen diez días con todas las que tenemos, creemos que no es oportuno seguir añadiendo medidas. Evidentemente, estamos analizando todos los datos y, si se diera esa circunstancia, pues a lo mejor se valora. Pero no da la impresión de que ese sea el caso. Bueno, nunca pensé que me iban a preguntar por las elecciones de Estados Unidos, pero sí que tengo una cosa que decir al respecto, no sobre el resultado, es una cosa que no concierne a este Gobierno, pero sí sobre las lecciones que hay que aprender de las estrategias de la polarización y del frentismo. Cuando uno juega la política a la polarización, al frentismo, a enfrentar a una sociedad, al final tiene resultados como estos, que son una sociedad dividida. Y cuando uno juega esta estrategia tiene que tener siempre en cuenta una cosa, que igual el polo que gana no es el suyo. Y eso es un buen mensaje para todos también en este país. Algunos están jugando a la estrategia del frentismo y de la polarización, igual no calculan que esa estrategia acabe con la victoria del polo de enfrente. Es mejor huir del frentismo, es mejor huir de la polarización y es mejor hacer política en las zonas templadas que en los extremos. Yo creo que esa es la lección que hay que aprender de todo lo ocurrido en Estados Unidos. Es el turno ahora de visitación, Andrés, de la agencia ICAL. Cuando quieras, Bici, puedes hacer tu pregunta. Creo que no está en este momento Bici conectada. En ese caso pasaríamos a Laura Cornejo, del diario Punto Es. Laura. ¿Sí, me oís? Perfectamente, perfectamente. Adelante, Laura. Vale. Igual lo han dicho y se me ha pasado. No sé qué va a pasar con el toque de queda, que creo que estaba en vigor hasta el día 9. No sé si están pensando en prorrogarlo o dejarlo estar. Y luego a la consejera le quería preguntar a qué se refiere con las zonas donde la trazabilidad de los contactos es complicada. Quiero saber si esto es por falta de rastreadores, por falta de datos o qué ha querido decir exactamente. Gracias. Con respecto al toque de queda, como a todas las medidas, nuestra intención, en principio, es mantenerlas hasta que haya un descenso sostenido y estable de la incidencia. Creemos que no es buena cosa y, puestos a hacer un poco de autocrítica sobre nuestras propias medidas, no es buena cosa levantar las medidas a los 15 días si no hay una estabilización a la baja clara de los datos. Creo que a veces nos precipitamos y eso no es bueno porque produce rebrotes inmediatos. Y yo creo que es una recomendación que hacen muchos agentes de salud pública. Vamos a mantener de manera estable las medidas durante el tiempo suficiente y no precipitarse en la vuelta. Hemos dicho que todas nuestras medidas van a durar al menos 15 días, que no se van a tomar medidas nada más que de semana en semana, solo si fuera necesario. Y esta es nuestra intención también con el toque de queda. Sí, ahí tiene que haber una disminución sostenida de los datos para que nosotros levantemos las medidas. Bien, en relación a la trazabilidad, no da la impresión que tenga que ver mucho con los rastreadores, entre otras cosas porque tenemos el doble de rastreadores que en otras comunidades. Lo que tiene mucho que ver la trazabilidad es con el número de casos, con la incidencia acumulada y con la dificultad, cuando hay muchísimos casos, de intentar valorar todos los contactos. Si hay pocos casos o son casos concentrados en una familia determinada o en una residencia determinada, esa trazabilidad está perfectamente garantizada. Pero en los sitios donde incrementa mucho la incidencia acumulada, se precisa otro tipo de estrategias. De hecho, si ustedes recuerdan, en la primera etapa, cuando se perdió la trazabilidad y se entró en transmisión comunitaria, se hacía rastreo y lo que se recomendaba era cuarentenar lo más posible y estar en aislamiento. Ahora, la estrategia que se busca es intentar buscar la trazabilidad a través de los antígenos masivos. Como ya no puedo seguirlo porque no habría rastreadores suficientes, tendría que tener a lo mejor 30.000 rastreadores en una zona determinada para poder hacer el seguimiento. Cuando ya lo que se cree es que el porcentaje de enfermedad es muy, muy alto, la estrategia tiene que cambiar y eso es lo que estamos haciendo ahora, detectar en los sitios donde no solamente hay una incidencia acumulada muy alta, sino que vemos que perdemos el hilo de los contagios porque son tantas las personas que han contactado con este y yo tengo otros 10 y además de estos 10 años… Bueno, es muy complicado seguir ese trazo, ese vínculo epidemiológico y entonces en ese momento es cuando creemos que hay que hacer otra iniciativa y es por lo que estamos tomando este tipo de decisiones como son dos grandes estrategias que es la detección del coronavirus en las aguas fecales y la toma de los antígenos de segunda generación de manera masiva ahora que ya se nos ha confirmado que puede ser una buena herramienta para buscar asintomáticos. Bien, pues el turno de palabra le corresponde ahora a Alexandra González de Noticias Castilla y León. Hola, buenos días. Para el vicepresidente, siguiendo un poco con lo del toque de queda que comentaba, ¿qué balance hacen hasta ahora y si lo perciben como uno de los causantes de esa contención de contagios? ¿O realmente es una medida que se ha quedado corta y por eso han tomado medidas más drásticas antes de esperar resultados? Y a la consejera de Sanidad, comentaba ayer el ministro que hay margen todavía para tomar medidas adicionales, pero claro, los hospitales de aquí de la comunidad cada día van aumentando la presión y están sobrepasados. ¿Cuántos días o semanas tienen de margen antes de que exploten los hospitales? Sobre el toque de queda, puedo repetir lo mismo, el balance yo creo que este es el momento donde empezamos a ver el resultado. El resultado no es de una única medida, hay un montón de medidas de contención que se han tomado a lo largo de estas semanas y ahora pues empezamos a ver un cierto resultado, pero aún hemos de esperar para hacer un balance definitivo, pero no tendremos un balance, o sea, no podremos decir hay una medida que es mejor que otra, lo que está claro es que esto es una estrategia multifactorial, que todas las medidas tienen que funcionar, que solo hay una única medida, única, aislada, que funciona, que es meter a todo el mundo en su casa, eso sí que estamos seguros. Todas las demás son estrategias que se van sumando y es una maquinaria en la que hay que apretar todos los tornillos para intentar evitar las fugas y hay que hacer medidas restrictivas, insisto, pero también medidas de control, como estamos haciendo en estos días de las que hemos hablado, los antígenos o las residencias o todas estas medidas. Por tanto, nuestra valoración es positiva, nosotros creíamos y seguimos creyendo que ha sido una medida útil, pero es una más de muchas medidas. Es una medida útil, pero también tenemos que tener claro en qué nivel estamos. Estamos en un nivel de riesgo extremo, estamos en más de 800 por 100.000 habitantes. El punto de corte que se establece en toda Europa son 240, por lo tanto, tenemos mucho margen y muchas cosas que hacer de mejora para intentar disminuir esa incidencia y poder pasar de ese nivel 4 a nivel 3. Entonces, hay una serie de estrategias que nos parecen fundamentales, ponerlas encima de la mesa, hacerlas efectivas para evitar ese confinamiento que nunca va a ser como el confinamiento, o por lo menos, al menos de momento, no va a ser como el confinamiento que tuvimos en marzo, en el que no había trabajo, nadie iba a trabajar, nadie iba a las universidades ni a los colegios y esto en toda Europa se está intentando mantener como lo último que se deba de hacer para contener. Por lo tanto, hay margen para hacer cosas, pero evidentemente, cuando nosotros tomamos decisiones, son decisiones que están basadas en los niveles epidemiológicos, pero también en la situación sanitaria. La situación sanitaria nos preocupa mucho, tanto es así que si hubiéramos seguido la tendencia que afortunadamente estamos tumbando un poco esa curva, si la hubiéramos seguido, probablemente el 15 de noviembre tendríamos un colapso hospitalario. Tener un colapso hospitalario quiere decir que no vamos a poder dar respuesta no solamente a lo COVID, es decir, a las personas que están infectadas por COVID, sino a todas las patologías por no COVID. Y también quiero decir que en esta situación con respecto a la primera ola, nosotros ahora mismo en situación epidemiológica y sanitaria estamos como el 24 de marzo, pero a diferencia estamos manteniendo mucha actividad hospitalaria, muchísima, con lo cual y ahora mismo están haciendo una actividad intensa en atención primaria, intensa en emergencias y muy intensa también en los hospitales. Por lo tanto, no están bloqueados ni muchísimo menos nuestros hospitales y seguimos, se sigue haciendo alguna intervención menos de las programadas, pero desde luego las de prioridad uno y todas las actuaciones que son tiempo dependientes son para nosotros ahora mismo el objetivo fundamental. Continuamos y damos paso a continuación a Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel, adelante. Hola, buenos días. Tenía una pregunta para cada uno, una para la consejera de Familia, es sobre ese decreto ley sobre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, cuándo calculan que pueda ser efectivo para que no tengan que seguir haciéndolo a través de las subvenciones directas que hasta ahora han aplicado. Para la consejera de Sanidad ha hablado del nuevo estudio de seroprevalencia que se va a hacer a partir del 16 de noviembre. No sé si tienen cálculos, estimaciones ya de cuánta gente podría haber pasado el coronavirus en Castilla y León, teniendo en cuenta los datos del anterior y toda la incidencia acumulada en este tiempo. Y para el vicepresidente y portavoz sé que queda para ese 9 de noviembre, pero no queda tanto cuando expira el toque de queda. Y dada la situación y lo que ha dicho, de que deben mantenerse las medidas de manera sostenida, cómo estamos de cerca, de que el toque de queda siga a partir del 9 de noviembre y también el cierre perimetral de la comunidad una vez que decaiga la actual. Gracias. Sí, sobre la ley que hemos aprobado de renta, que remitimos a las Cortes hoy mismo, hemos solicitado también que sea por lectura única. Luego, una vez que entren las Cortes y se inicie la tramitación de la misma, será necesario, en caso de que así lo entiendan, un único pleno para la tramitación de esta ley. Por lo tanto, en el mes de diciembre será efectiva la ley al día siguiente de entrar en vigor, dejarán de recibirse las subvenciones, será de manera automática a lo largo del mes de diciembre. Bueno, en relación al estudio de seroprevalencia, precisamente para eso se hacen las investigaciones, para que nadie opine, es decir, para tener datos objetivos, datos contundentes. Entonces, bueno, yo puedo hacer un ejercicio de ciencia ficción, pero desde luego no es lo que debo de hacer. ¿Qué me gustaría? Pues que el 70% hubiera pasado la enfermedad, porque eso nos concedería a todos una inmunidad natural. Pero me temo que no será así, pero no voy a hacer precisamente lo que nosotros queremos, es hacer estudios para basarnos en evidencias y basarnos en datos objetivos, que son los que realmente valen. Y sobre la cercanía del mantenimiento del toque de queda, bueno, estamos a cinco días del día nueve. Nuestra intención, insisto, es mantener las medidas durante el tiempo suficiente como para demostrar un cambio de tendencia sostenido en el tiempo. Por tanto, lo más probable es que se mantenga la situación actual. La siguiente persona en intervenir es Ricardo García, del diario El Mundo. Ricardo, cuando quieras. Sí, bueno, yo mis preguntas ya las han hecho otros compañeros, no tengo ninguna más. Muchas gracias. Pues muchas gracias también por la brevedad. Y continuamos ahora con Susana Escribano, del Norte de Castilla. Hola, buenos días. Yo les quería plantear una pregunta a cada uno. A la consejera de Familia le quería preguntar, dado la situación de las residencias que han considerado que es preocupante, si se estaban planteando reforzar las medidas de protección que tienen que tener los trabajadores, que son los que entran y salen del exterior, los que tienen más vínculo con el exterior. Y luego, al vicepresidente de la Junta, si tienen alguna previsión de cuándo van a poder cobrar los hosteleros las ayudas de este plan de choque, más allá de la firma y de las convocatorias. Y, por último, si se han planteado o están estudiando reducir aforos en los supermercados, porque en los últimos días sí que ha habido concentraciones y en muchos de ellos ha habido momentos en los que no se guardaban las distancias, no se podía guardar la distancia de seguridad. Nada más. Muchas gracias. Sí. Respecto a las residencias, se están reforzando todas las medidas en las mismas. Lo ha indicado antes tanto el vicepresidente como la consejera. Los estudios que se están haciendo, las pruebas que se están haciendo sobre las aguas residuales. Hemos empezado esta misma semana, se está empezando un nuevo cribado en los centros residenciales con los test serológicos, el tercero que se hace, y a partir de ahí se aplicarán los test de antígenos. Todos los centros tienen que tener una dotación mínima de EPIS, tanto para los profesionales como para los usuarios. Lo decía también el vicepresidente cuando leía los acuerdos del Consejo de Gobierno, el dinero que desde la Junta de Castilla y León se está invirtiendo en tener esas reservas de EPIS. Y todas las medidas que se van implantando de cara a la sociedad en general, el toque de queda, la limitación horaria y las restricciones, contribuyen también en la vida de los trabajadores de los propios centros. Hay que reducir la vía de entrada ahora mismo del virus en los centros. Son los trabajadores principalmente, son los que realizan una vida, una actividad, fuera de los centros y hay que tratar de reducir esa carga que pueda introducirse en los centros. Por lo tanto, con la aplicación de las medidas en general a la sociedad en general, se está también protegiendo a las personas más débiles, a las personas más vulnerables, que son las que viven en los centros residenciales. Bien, sobre la previsión de la fecha del inicio del coro de estas ayudas, lo único que le puedo decir es que ya se está trabajando, incluso antes, desde ya desde la semana pasada, en el diseño y en la salida de las líneas para poder publicarlas en el boletín, puede que incluso antes de la firma oficial del acuerdo. Sobre el asunto de reducir aforos en los supermercados, he de decirles que en los supermercados, como en el resto de actividades, se mantienen las normas necesarias que están en el calendario de alerta, en el nivel de alerta, por tanto, tienen que mantener las distancias, tienen que mantener los aforos, tienen que mantener las medidas de seguridad y esa es su responsabilidad. Lo que queremos es que nadie se olvide de que las medidas son para todos. Hay medidas más restrictivas para algunos, medidas más duras para algunos, pero todos tenemos la obligación de cumplir todas las medidas. Nos quedan cuatro intervenciones solamente. La primera de ellas es la de Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Carlos, cuando quieras. Buenos días. Para el señor Igea, le quería preguntar si tienen datos de cómo les ha ido a otras comunidades con el cierre de bares, como Cataluña, si es una medida realmente efectiva y que me explique un poquito lo de los mapas, porque cuando hemos pasado a los niveles de riesgo, está todo en rojo y, sin embargo, en el otro mapa, el habitual, sigue habiendo zonas incluso verdes. Sin embargo, las medidas se están tomando como café para todos. Para la consejera de Sanidad, que me valoro un poquito la situación de Zamora, éramos de los mejores y ahora, por los datos que ha dado, estamos de los peores, yo creo que después de Burgos. ¿Y si no será un error fijarse una fecha como Navidad para resolver esto? No sé, estamos con una especie de segunda o tercera ola y podemos cometer el mismo error que cuando nos pusimos como referencia el verano o salvar la campaña de verano. Y, finalmente, para la consejera de Familia, que me hable un poquito qué fechas tienen en mente para poner en marcha la teleasistencia avanzada y cómo van a compaginar con los contratos que están ahora mismo vigentes de las diputaciones. Perdón si me he extendido un poco. Gracias. Muy bien. Bueno, sobre el cierre de la hostelería en otras comunidades, bueno, los datos de ayer y de estos últimos dos días, tres días, en las comunidades que llevan más tiempo con el cierre de la hostelería, pues demuestran una cierta tendencia decreciente. No sé si es la única medida. Insisto que aquí no hay ninguna medida que aislada por sí misma podamos decir que es efectiva, es un conjunto de medidas, pero sí que parece que se empieza a ver una ralentización en estas comunidades y un cierto descenso con lo que veíamos ayer. Con respecto a los mapas, pues la verdad es que el mapa, si hacemos un mapa de niveles de alarma, según lo aprobado, pues toda la comunidad está en rojo. ¿Por qué hemos mantenido el otro mapa? Precisamente por esta razón, porque también queremos que la gente vea que hay diferencias y que seamos capaces de transmitir esa información y no una información que es únicamente monocolor, nunca mejor dicho. Es decir, que los municipios, las zonas que lo están haciendo mejor, les va mejor. Vamos a cambiar también esta información. Estamos pendientes de intentar hacerla de municipio a municipio, por lo menos los municipios mayores de 2.000 habitantes, para ser más precisos y ajustar más mejor a las mediciones actuales. Y espero que a lo largo de los próximos días podamos tener esta información. En relación a la situación epidemiológica, es cierto que Zamora, en la primera etapa de esta pandemia, pues tuvo unos datos muy buenos y ahora no es así. Es decir, tiene una incidencia acumulada de más de 900 en la provincia. Nos preocupa mucho, porque además han sido brutes, la mayor parte de ellos sociosanitarios. Tiene una desventaja, que es la población más frágil, pero también es verdad que tiene la ventaja de la trazabilidad. Es decir, que aunque tenemos muchos casos, se pueden identificar y se puede hacer un seguimiento. Nos preocupa la situación del hospital, porque está en una ocupación por encima del 90%. A día de hoy, a pesar de esto, siguen manteniendo la actividad hospitalaria, es decir, se siguen haciendo mucha actividad, pero también es verdad que estamos teniendo bajas de profesionales afectados por el problema. Por lo tanto, es absolutamente necesario que consigamos contener los contagios. Yo creo que el toque de queda, yo creo que las medidas que estamos poniendo, pues tengo la sensación de que sí puede producirse un pequeño freno y esto va a ser bueno porque va a ser un balón de oxígeno para el sistema sanitario y sobre todo para todos nosotros. En cuanto a un error navidad, vamos a ver, nosotros fuimos la comunidad que desescaló la última. Somos básicamente prudentes, le tenemos mucho miedo y mucho respeto al coronavirus. Y no creemos que sea una buena cosa decir esto lo vamos a hacer para salvar nada. Lo vamos a hacer porque tenemos que contener la infección y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho todo el tiempo, que es ir de la mano de los datos. Los datos epidemiológicos y sanitarios son los que nos tienen que, de alguna manera, indicar el camino y la velocidad a la que tenemos que hacer las cosas. Tenemos ya publicado el semáforo en el que se ve lo que tenemos que conseguir para poder llegar a esa nueva normalidad. Trabajemos todos para conseguirlo. Pues, a los plazos de la teleasistencia, el objetivo es sacar a licitar ese contrato antes de que acabe el año. Tenemos ahora mismo la plataforma de la Junta de Castilla y León y el objetivo es sacar a licitar el contrato único antes de que acabe el año. Con los contratos que tienen las 24 entidades locales, hay unos que están prorrogados, hay otros que están todavía en vigor a lo largo del año 2020, 21 o 22. Estamos hablando con ellos, se va a hablar con los responsables de cada institución, para, según vayan finalizando esos contratos, que se vayan incorporando de manera ordenada al contrato general. Me gustaría insistir en el asunto que ha hecho la consejera. Aquí el objetivo no es salvar las Navidades. El que piense que nuestro objetivo es salvar las Navidades está muy equivocado y el que se lo plantee como único objetivo está muy equivocado. Nuestro objetivo es salvar vidas y salvar la economía y el futuro de esta comunidad y para eso tomaremos las medidas que sean necesarias con la duración que sea necesaria. No cometeremos nuevamente el error de pensar que las vacaciones, las Navidades son el objetivo. El objetivo son los ciudadanos, los negocios, la economía de esta comunidad, no las Navidades. Ahora sí, nos vamos al extremo más, al este de la comunidad, con Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio. Muy buenas. Yo, antes de nada, incidiendo un poco en la pregunta que hacía Carlos para el vicepresidente IGEA sobre los colores y las zonas. Está claro que todos estamos mal, pero algunos estamos peor que otros. ¿Por qué la Junta ha pasado de ser la que tomaba medidas más al detalle por zonas básicas de salud y ahora es la que toma medidas más a grosso modo? Y también quería preguntar al vicepresidente IGEA, viendo que hay manifestaciones de hosteleros ahora mismo frente a las Cortes, mañana hay muchas delegaciones de la Junta, si cree que el Gobierno de España, ahora que están las cosas más caldeadas con esto de la cogobernanza, se está lavando las manos. Y a la consejera Casado le tengo que volver a preguntar por el tema de los médicos en Soria, que aquí sigue siendo prácticamente la única noticia, para ver si me puede contar un poco cómo están las cosas. Creo que se han ocupado ya cuatro de esas nueve plazas y luego, igual no es una respuesta para ahora, pero no sé cuántos médicos calcula la Junta que faltan en las plantillas de Soria, porque el otro día en la UCI los propios profesionales en la presentación de las cuatro nuevas camas reconocían que había falta de médicos y de especialistas y que ellos veían prácticamente imposible que esas plazas se cubrieran. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, sobre el porqué ahora tomamos medidas de manera generalizada. Bueno, pues porque la situación es mala de manera generalizada. Es así de sencilla. No tenemos ninguna provincia, ningún hospital con las uvis no llenas, ni con una incidencia por debajo de 200. Todos nuestros niveles de alarma en todas las provincias son altos y son lo suficientemente altos como para tomar medidas restrictivas. Aún así, insisto, vamos a bajar nuevamente al detalle. Tenemos un problema con la expresión en el mapa. Hay algunas cosas que se lo podemos expresar de forma municipal por la manera de recoger los datos, pero una vez que tengamos estos datos y que seamos capaces de hacerlo, es posible que volvamos a tomar medidas cuando la incidencia baja en algunos sitios, distintas en unos sitios que en otros. Pero en este momento, dada la situación de la comunidad, es necesario tomar medidas de manera generalizada sobre las manifestaciones de la hostelería que están teniendo lugar hoy delante de las Cortes y las que están convocadas. Nuestro absoluto respeto a un sector que manifiesta un malestar que es lógico y que es comprensible. Lo único que pedimos es que no se produzcan desórdenes o escenas como las que hemos visto estos fines de semana, que no son atribuibles a los hosteleros, ni mucho menos porque todos sabemos que la gente que se ha manifestado estas noches de fin de semana no tiene nada que ver con ese sector. Nuestra comprensión es absoluta, entendemos perfectamente su malestar, no podemos decir otra cosa. Estamos trabajando para aliviar, dar apoyo financiero, para intentar disminuir el daño. Sobre si el Gobierno se lava las manos, no sé si esta es la expresión correcta, pero yo creo que hay algunas cosas que están bastante claras. Es decir, no podemos continuar con esta estrategia. Es decir, esta estrategia, lo he dicho esta mañana y lo repito hoy, esta estrategia está disolviendo la nación. Necesitamos que el Gobierno tome las riendas de las naciones. No es mucho pedir lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que el presidente de la nación tome las riendas en una situación en la cual la nación completa está en peligro, en la cual todo el mundo mira con bastante sorpresa cómo se hacen unas cosas en unos sitios y no en otros. Y, sobre todo, también quiero transmitir un mensaje que es, hombre, decir no parece muy sensato, voy a decirlo finamente, que la estrategia sea yo no tomo las decisiones, las tomas tú, las financias tú y sufres tú el coste. Nosotros vamos a tomar las decisiones, sea el coste que sea, y vamos a ayudar, sea el coste que sea. Pero yo creo que a los españoles, no a los presidentes de las comunidades autónomas, no a los gobiernos, les gustaría ver a su Gobierno a su lado. Nosotros vamos a estar. Pero yo creo que a todos los españoles, no a los gobiernos autónomos, nos gustaría ver al Gobierno al lado de los que sufren, de los que tienen problemas, de los que necesitan ayuda. Y eso es lo que le pedimos al Gobierno, que es que esté al lado de sus ciudadanos, no al lado de sus gobiernos autonómicos, sino que esté al lado de sus ciudadanos. Porque los ciudadanos del Gobierno español son los españoles. Bueno, en relación al problema de los médicos en Soria, decir que hay una estrategia que nosotros pusimos en marcha desde el inicio de la legislatura, y es la puesta firme de la consejería para dar estabilidad en el empleo, hacer opes y concursos de traslado. No podemos seguir funcionando a golpe de cosas que no están bien reguladas. Y lo que está bien regulada son las oposiciones y los concursos de traslado. Y es lo que realmente rompe la precariedad laboral, lo que realmente rompe la tasa de interinidad, que era algo altísimo en esta comunidad autónoma, es que entremos en este proceso. Creemos que lo que realmente hace que las personas puedan ocupar determinadas plazas hasta ahora consideradas de difícil cobertura, es que desestabilidad en el empleo. Entonces, esa es una estrategia fundamental. Ahora está claro que las personas que se han presentado a los diferentes concursos se han presentado de una manera libre, han seleccionado, han conseguido su plaza y han decidido el sitio al que iban. Y es que el sitio al que iban, pues probablemente también necesita médicos, como son las Merindades o varios sitios de Burgos o el Bierzo, que era donde se ofertaban estas plazas. Vuelvo a decir, seguimos clarísimamente apostando por este proceso. Vamos a hacer una oferta muy importante para el año 2020. Vamos a resolver el del 2019 y vamos a intentar seguir luchando contra la precariedad. Ahora mismo se está resolviendo el concurso de traslado. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ya ha ofertado las vacantes disponibles y se están cubriendo y evidentemente este problema se solucionará. Porque además es que tenemos que tener en cuenta que una de las claves fundamentales en Medicina de Familia es tener profesionales que tengan como poco 500 tarjetas sanitarias y como mucho 1.500 tarjetas sanitarias. Y esto no es caprichoso, es porque por debajo de 500 tarjetas sanitarias podemos perder competencias y por encima de 1.500 tenemos una presión asistencial muy importante y también perdemos competencias. Si yo quiero recordarle que las tarjetas sanitarias de estas zonas, si las sumamos, pues es poco más entre 9 médicos de 2.000 tarjetas sanitarias. Por lo tanto, esto tiene que, evidentemente, cubrirse las plazas, pero hay un esfuerzo importante de reordenación, de reorganización del trabajo y de mejora de la resolutividad que tenemos que hacer y de la oferta de calidad que tenemos que hacer de prestaciones. El reordenar no significa recortar de ninguna de las maneras, lo que significa es aportar calidad al trabajo que se hace y eso es importante. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los sorianos porque tenemos una apuesta clara, pero muy clara además, por el sistema sanitario público y los sorianos van a tener a sus médicos y no vamos a permitir que no haya la máxima atención de calidad. Pero este proceso lleva sus tiempos y tendremos que irlo haciendo, pero desde luego la apuesta por las SOPE y los concursos de traslados se va a mantener porque es la única manera de disminuir la precariedad laboral y de disminuir determinadas situaciones que desde luego no miran temas tan importantes como la igualdad, el mérito y la capacidad. Llegamos a la penúltima intervención y es la de Félix Oliva, de Tribuna de Salamanca. Félix, adelante. Hola, buenos días a todos. Ya he preguntado a muchos compañeros, están casi todas las cuestiones comentadas, pero sí que le quería preguntar a la consejera de Sanidad sobre este tema del que estaba hablando, la necesidad de reforzar esas plantillas. Estos días en Cortes comentó que se han hecho cerca de 8.000 contratos, pero que aún así las bolsas están vacías. Y le quería preguntar cuánto personal hace falta ahora mismo en Castilla y León para afrontar la actual situación con garantías y también cuál es el déficit estructural en las plantillas sanitarias. Así que nos dé una cifra, por favor. Y para el vicepresidente, lo de los confinamientos, bueno, de momento parece que va a tener que esperar. Ustedes insisten en pedir que la gente esté en casa, que esté tranquila. ¿Se plantea la Junta en algún momento algún tipo de documento, como ha hecho alguna otra comunidad, pidiéndose autoconfinamiento domiciliario o incluso recuperar las franjas de la actividad en la calle? Bueno, en relación a la primera pregunta, yo los datos ahora mismo no los tengo, pero lo que tenemos el estudio hecho en la consejería sobre el déficit que podemos tener en algunas especialidades. Hay muchos profesionales que son muy críticos con nosotros cuando decimos que faltan médicos. Ellos nos dicen que no faltan médicos, que los médicos están mal planificados y probablemente no solamente por comunidades autónomas, sino por especialidades. Entonces, hay especialidades que están en superávit, hay especialidades que están bien y hay especialidades que están en déficit. Ahora, de memoria, no me acuerdo de los números, pero había 18 o 20 especialidades en las que se necesitaba profesionales. Por eso, yo no hago más que pedir, porque esto sí es competencia del Ministerio de Sanidad, la formación de los médicos especialistas, porque nosotros tenemos la obligación de planificar y de decir cuáles son nuestras necesidades, pero un médico tarda seis años en formar la carrera y cuatro o cinco años de especialidad. Y esos cuatro o cinco años se tienen que planificar desde la Comisión de Recursos Humanos, pero el Ministerio de Sanidad es el que tiene que hacer esa oferta. Ahora mismo necesitamos urgentemente que haya ofertas de plazas MIR en las especialidades en precario. Anatomía patológica, traumatología, medicina de familia, pediatría. Hay varias especialidades, estamos en déficit, que las tenemos perfectamente computadas, que sabemos qué es lo que necesitamos y que necesitamos que salgan esas plazas, porque hay un déficit que efectivamente es estructural, es decir, no es circunstancial, no es solamente porque la pandemia lo pone más tensión, sino porque realmente necesitamos más. Pero eso necesita que el Ministerio saque esas plazas, necesita que de alguna manera se nos homologuen, se nos acrediten las plazas para poder en los diferentes centros formar a nuestros especialistas del futuro, pero lo necesitamos ya y lo necesitamos ya en una comunidad en la que no solamente el envejecimiento afecta a la población general, sino también a la población de profesionales sanitarios, especialmente médicos. Sabemos el número de especialistas que se nos van a jubilar en cuatro o cinco años, por lo tanto, para nosotros urge empezar rápidamente a formar aquellas especialidades en precario, porque hay un déficit estructural, efectivamente, no de manera generalizada, probablemente el cómputo global sea un número muy similar, pero sí que hay que subir en unas, algunas estabilizarlas y otras bajarlas. Sobre el asunto del confinamiento, del autoconfinamiento o de las franjas, insisto que nosotros estamos trabajando para intentar evitar esta situación y hemos hecho ya llamamientos, el presidente hizo la semana pasada llamamientos al autoconfinamiento y al autoconfinamiento inteligente, pero el llamamiento fundamental es a la autoconcienciación. Es decir, nosotros muchas veces la gente nos dice que ve esto como meros espectadores, la gente está sentada viendo la crisis esperando que nosotros le prohibamos, le hagamos, le digamos, y eso genera mucha frustración y gran parte de la ira de la población está en que ellos no ven la manera de hacer las cosas. Y la manera de hacer las cosas, la hemos repetido tantas veces que ya no se nos escucha y es normal, pero es la autoconciencia, es decirle que cuando la gente viene a tu casa no es que seas antipático ni cobarde porque les digas que se mantenga la mascarilla y que se sienten a metro y medio, es que estás protegiéndoles a ellos, es que estás protegiendo a los demás. Es que nuestra tarea, la tarea de cada uno de los ciudadanos que sí que puede hacer y que puede hacer por ayudar a los demás es esa. Y eso, en España y en todas las cosas porque se ha instalado un relato un poco perverso de la situación, mucha gente dice, bueno, es que eres un cobarde o un timorato. No, el heroísmo en estos días es poder ser un poco antipático y decirle a la gente, oye, no me toques, mantente a distancia, ponte la mascarilla y eso no es un signo de cobardía o de antipatía o de ser timorato. Eso es la valentía y el heroísmo de nuestros días. Es una cosa tan sencilla, tan sencilla como esa. Hoy es un gesto heroico, hoy es un gesto que salva vidas. Y hemos perdido esa sensibilidad y llevamos nueve meses diciendo las mismas cosas y yo comprendo que la gente está harta, está harta de nosotros y de oírlo. Pero si de verdad quieren hacer algo útil, si de verdad quieren ayudar, no nos va a sacar de aquí tirar sillas de una terraza, nos va a sacar de aquí el pequeño heroísmo de decirle a la gente, oye, si no te importa, siéntate un poco más lejos, si no te importa, ponte la mascarilla cuando no estás comiendo, si no te importa, deja ese abrazo que todos tenemos ganas de darnos para dentro de muy poco. Eso es lo que le pedimos a la gente. Pues cerramos el turno de preguntas de hoy con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, quería, a propósito de la intervención que por dos ocasiones el portavoz se ha referido al Gobierno, que me aclarara un poco si cuando está planteando la intervención de una manera más unificada por parte del Gobierno, está de alguna manera sugiriendo que debiera ser el Gobierno el que tomara en consideración el cierre, por ejemplo, de la hostelería o de los centros comerciales, una vez que comprueba que varias comunidades autónomas, no solo la Junta de Castilla y León, sino en varias comunidades autónomas, se aboga por esa misma medida. Si cree que debería ser el Gobierno el que tomara esta decisión con carácter generalizado, o si está refiriéndose a simplemente que haga un apoyo económico a las pérdidas que este tipo de medidas conllevan. También querría saber, a propósito de algo que se ha hablado, si disponen de algún dato estadístico sobre qué grado de cumplimiento de las peticiones de autoconfinamiento están teniendo los ciudadanos de Castilla y de León. Si disponen de algún tipo de análisis o de algunos datos sobre si se ha incrementado y en qué medida ese autoconfinamiento de las familias. Y respecto a los test de antígenos que se han detallado un poco aquí y se van a poner en marcha, me gustaría conocer, creo que no se ha facilitado ese dato, pero si no pido disculpas, el coste de estas partidas que se van a emplear para los tres núcleos donde se van a empezar a realizar, San Andrés del Rabanedo, Aranda y Miranda, el coste que van a tener y el número de test que se han adquirido. Y si la elección de estos núcleos, digamos de medio tamaño, que no llegan al tamaño de capitales de provincias, precisamente porque es más asumible someter a esos test a toda la población que en grandes capitales. Y si plantean hacerlo en alguna de las grandes capitales por la grado de afección que hay ahora mismo de coronavirus a continuación después de estos tres primeros casos. Muchas gracias. Bien, es la primera vez que me dicen que estoy sugiriendo, porque suelo ser bastante explícito, pero entonces voy a hacerlo ya definitivamente. No estoy sugiriendo nada, estoy pidiéndolo explícitamente. Lo que estoy pidiendo es que el Gobierno esté del lado de los ciudadanos. Y lo que estoy pidiendo es que si nosotros llegamos a un consejo interterritorial y hace una semana se pidió el apoyo para unas medidas concretas en una comunidad concreta y se dictó una orden comunicada de acciones conjuntas en materia de salud pública por parte del Gobierno, se haga esto cuando se hace para toda la nación. Lo que es incomprensible es que haya un acuerdo en el Consejo Interterritorial y esto no se publique como una orden del Ministerio, como una orden del Gobierno. Es incomprensible a no ser que uno lo que no quiera sea asumir las responsabilidades que conlleva esa toma de decisiones y conlleva responsabilidades políticas, sociales y económicas. Pero cuando uno no quiere asumir responsabilidades es mejor que no se dedique a la política y que ponga otro tipo de negocio, porque cuando uno es presidente del Gobierno de una nación tiene que asumir responsabilidades. Y nosotros estaremos a su lado, como estuvimos cuando se tomaron otras decisiones. Nosotros no nos vamos a quitar de nuestro lado, nosotros no vamos a eludir nuestras responsabilidades, a nosotros no nos va a pillar nadie diciendo bueno, es que vosotros no os atrevéis a hacerlo, lo hemos hecho, lo vamos a hacer, pero lo que le pedimos al Gobierno es, no le sugerimos, si lo pedimos, es que cumpla con su obligación y que su obligación hubiera sido que después del Consejo Interterritorial se hubiera dictado una orden por parte del Gobierno que nosotros habríamos traspuesto como se hizo con la anterior y que de esta manera quedaba claro que a raíz de una… Esto es la cogobernanza, no esto que nos están vendiendo. La cogobernanza es, mira, mire, este Consejo se reúne, adopta este acuerdo, el Gobierno lo hace suyo, lo publica y las comunidades le respaldamos. Y las comunidades trasponemos esas órdenes y hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que se está haciendo ahora es, oiga, decidan ustedes en un marco en el cual, además, dentro de los niveles de alarma, las últimas medidas no se pone se cerrará o se abrirá, pone se valorará. Y esto es muy fácil de entender, cuando uno pone se valorará, tiene detrás una estrategia que es, oiga, si cierras, cierras tú, porque yo solo te he puesto se valorará. Y si no cierras, no cierras tú y eres un cobarde porque no toma las decisiones, porque yo te he puesto que se valorará. Es tan sencillo como esto, lo que le estamos pidiendo. Lo que le estamos pidiendo es que haga lo que le toca al presidente de un Gobierno, de una nación, con una distribución del poder cuasi federal, como puede ser la alemana. Pero es que en la alemana, la que sale es Angela Merkel, la que explica las ayudas al comercio, la que pone el dinero de asistir al comercio, en un Estado federal, es el Gobierno federal. Y lo pone después de estar de acuerdo con los Lander. Y eso es cómo funcionan las cosas. Pero lo que no hace Angela Merkel es decir, dar un mensaje y un discurso, decir, oiga, esto está fatal, apañense ustedes. Oiga, no, esto no es lo que se espera del Gobierno. Por tanto, no sé si ha quedado claro, ya no como sugerencia, sino con la fin, explicitado lo suficiente, lo que quería decir. Sobre el grado de cumplimiento, tenemos una estadística, sí, tenemos la incidencia. El grado de cumplimiento es evidente que no es suficiente por la incidencia. Pero a mí le voy a decir una cosa al respecto de la hostelería. Un ejemplo, un sitio donde yo voy a comer a menudo. Todos hemos ido a comer a sitios donde la gente está sin la mascarilla, nada más entrar, esté o no esté comiendo. Y estando yo en uno de esos sitios, le dije a la camarera, una mujer encantadora, ¿por qué no les dice a estos señores que se ponga la mascarilla? Y dice, porque es que el otro día me amenazaron, me reñieron a mí. La culpa no es de los hosteleros, la culpa es de la gente que está en el interior. Tiene que quedar claro, nosotros no culpabilizamos a esa gente que ha cumplido, que ha puesto sus mamparas, hay gente que no cumple las medidas. Porque si estuviéramos cumpliendo estrictamente las medidas, la incidencia no sería tan alta. Y esto es así. Entonces, todos tenemos que ayudar y todos somos, los gobiernos autonómicos, el gobierno central y todos los ciudadanos. Todos tenemos una tarea que hacer. El seguimiento de las medidas no lo hacemos por los procesos de cada una de ellas, sino lo hacemos, como bien ha dicho el portavoz del gobierno, a través de los resultados. Es decir, lo que hacemos es ver cómo está la incidencia acumulada, cómo están los ingresos hospitalarios, cuál es el porcentaje positivo que tenemos. Esos son los resultados que buscamos a la hora de medir las diferentes iniciativas. En cuanto a los costes, ahora mismo estamos directamente en elaboración de los costes. Sabemos que nos hemos gastado un millón ciento veinticinco mil euros en antígenos de segunda generación. Tenemos ya los trescientos mil test con los que vamos a empezar, pero esto, hay una serie de costes directos que son los profesionales que van a intervenir en este tema y luego los costes indirectos de otro tipo de profesionales que no son directamente sanitarios, pero que sí que van a hacer un control del orden, del proceso y de cómo se haga. Cuando esté el diseño final, tendremos el presupuesto completo, pero se está elaborando en estos momentos. En cuanto a por qué empezamos por zonas más pequeñas, no empezamos por zonas más pequeñas, sino aquellas en las que hemos visto que ha disminuido la trazabilidad por debajo del 50%, que son los tres municipios que he dicho antes. Pero, evidentemente, hay otros que estando por encima del 50%, que les podemos plantear como son Burgos, León o Salamanca, si esto sigue y disminuye la trazabilidad, también se harán, aunque sean sitios más grandes. No es cuestión por el tamaño del municipio la toma de decisión, sino por la trazabilidad. Muchas gracias a todos. Hoy, muy especialmente a los periodistas que han participado adaptándose a este formato. Aquí terminamos.